Yo creía que eras tú, mi amiga del alma Quienes mis manos por ti, y ahora me toca sufrir Siempre me encuentran ahí, y ahora sí Lo van a cantar ustedes fuerte, como la dos Amiga traidora, tú no ríes, tú no lloras Desgarraste ya mi alma, eres vida Silenciosa, calculadora Amiga traidora, aún no se falta que es mora Y en el sexto año, explícame de mi amor Ya está hecho el año, amiga traidora ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos! Sinceramente yo, quiero morirme ahora Sabiéndote que tú, mi amiga la traidora Se quita con los besos, de labios que eran míos Y ahora sí, que se escuche ¡Vamos a decir! Papá, 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 papá Y yo creí que era que eras tú, mi amiga de la luz Quienes mis manos por ti, y ahora me toca sufrir Sin darme cuenta caí Y ahora sí, y ahora sí, el Guillén me va a ayudar El Guillén me va a ayudar ¡Vamos, dice! ¡Amiga!